Novelty Trae para ti, reto botella el juego, convirtiéndolo en un juego más extremo donde podrás acumular puntos y jugar en equipo. Acompáñame a descubrirlo. El objetivo de este juego, además de lograr que la botella caiga de pie, es que tu equipo sea el primero en sumar 9 puntos. Es ideal para pequeños y pequeñas de 6 años en adelante, donde durante 20 minutos la diversión no parará. Este juego incluye dos botellas de plástico que deberás llenar con agua a solo un tercio de su capacidad. Un tablero de juego, soportes para inexpertos, 100 cartas de retos, un tablero de puntaje y dos peones de plástico para cada equipo y pueden ser desde uno o hasta cuatro jugadores por equipo. ¡Vamos a jugar! Lo primero que se debe hacer es elegir un equipo, verde o naranja. Pongan el tablero en el piso o sobre una mesa. Recuerda que las botellas deben tener un tercio de líquido para poder hacer el giro. Si eres principiante, puedes colocarle un soporte que ayudará a que caiga la botella de pie. Coloquen sobre la tabla de puntos los peones de cada equipo y a un lado pongan las cartas de retos que deben estar bien barajeadas. Cada equipo lanzará la botella sobre el tablero para saber cuántas oportunidades y puntos obtendrán. Tiene que caer de pie. Después de saber esto, el jugador debe tomar una carta reto. Hay cinco tipos de cartas reto con diferentes niveles de dificultad. Puedes decidir si aceptas el reto o pasarlo al equipo contrario. El que gane el reto ganará los puntos que indicó el tablero y su peón avanzará en la tabla de puntos. El equipo que llegue primero a nueve puntos será el ganador. Estos son ejemplos de retos que tienes que cumplir. Tienes dos intentos para lanzar la botella mientras te acuestas de lado. Da un salto mientras lanzas la botella y atrápala mientras cae en medio de tus piernas. Eres el genio de los desafíos. Inventa tu propio reto. Es muy sencillo de jugar este divertido juego que se hizo viral en las redes. Ahora reta a tus amigos. Demuéstrales que eres el mejor. Es Reto Botella. El juego. De Novelty. Diversión para compartir. ¡Suscríbete al canal!